ok bueno continuamos con little nightmares terminamos los primeros dos capítulos en el en el stream anterior e inmediatamente empezamos otro para comenzar con el tercer capítulo a ver qué pasa saben que creo que ahora sí se está notando mucho el brillo sólo ahí está porque si se veía como medio si se ve medio raro no 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 ya estoy viendo que ustedes si lo ven muy oscuro no está bien estoy así al máximo no pasa nada porque si no de verdad ustedes no ven nada estoy revisando ahorita la pantalla y no se ve 33 y ahora sí me sale correcto el nombre 43 espectadores muchas gracias a todos que están por acá voy a salir chale pensé que te tenías que agarrar de los ganchos me aventé para agarrarme del gancho y no pasó mi pantalla chafa no se vea aunque tenga el máximo de brillo neta uuuh torres torres ha canjeado esta carta me sirve ok a ver dónde estás te doy el vip bueno se lo puedes se lo puedes dar blood porfa blood porfa ahí le das el vip era con diagonal diagonal vip el nombre de usuario porfa hello hi how are you qué es eso de las cartas son cartas que puedes comprar y yo tengo que hacer lo que dice la carta y pues así me apoyas económicamente pone el comando cartas para que las veas hay cartas así generales del stream como para jugar miren si te porque no me dejó agarrarme hace rato del gancho bueno hay cartas así generales que puedes usar para cualquier stream y hay cartas específicas para dead by daylight oh miren ahí está el hombre de hace rato el que vimos en las cámaras i just woke up here why isn't just isn't it a little bit too late for waking up you're from where do you say you were from france oh forget it if you're from france maybe it's daytime over there i forgot sorry me creerá si te digo que había una notificación justo en tu carita preciosa y no la vi se me va a hacer verte hasta que vaya con una convivencia y quieras mostrarla claro pues bueno gente ahora sí los que me vieron ya por fin se dieron cuenta que no es la gran cosa estoy muy feo además de que me agarraron con una cara de estúpido voy a tener que comerme esta rata muerta digo pues sí chale que triste hay que comer chale yo no te pude ver porque me fui el momento me dice que no tengo permiso para darle beep what es raro a ver bueno yo se lo doy beep ahí está 3 ratos es no cool i had no choice but to eat it bueno si no la vieron que bueno no se pierden de mucho créeme es más los que la vieron yo creo que ya ahorita están llorando y la caga ahí está diciendo no pues qué bueno que me dices vex cómo eres de chafa con esos comentarios o sea no me ibas a decir no qué te pasa por qué ven por eso por eso dudo de ti yo sabía que en algún momento te ibas a comer una rata no me preguntes el por qué pues porque ya habías visto la campaña no lo sé yo lo vi cuando estabas jugando al minecraft en serio caray como por qué alma guión bajo zamora ha canjeado esta carta yo vi que estás guapo corazón morado corazón morado corazón morado no no es cierto no soy mala onda solo era de broma no creo que nadie haga eso los comentarios no parecen de broma la verdad perdón no quiero sonar feo pero de verdad no parecen de broma es de game horror or just suspense is a horror game uy este vato no está ciego eh pues cuando la vea será porque quisiste y no por un accidente así será más especial autoconvencimiento gracias shisu a lo mejor no digo nada mira por ejemplo ahorita si pusiste un xd y hace rato pues no pusiste nada ahí como diablos voy a saber que es broma no suena a que lo digas de broma que puedo por aquí ooooh 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 como si te echáramos mentiras eres antes pero ya les he dicho que yo no me considero guapo no me considero guapo ooooh hacen la Buendecito ¿Qué fue eso? Ah, te regreso la carta Porque en campañas no hago voces Oh, necesito una llave A ver, déjate regreso Listo, te la regrese Listo Soy la peor persona Para ver cosas de horror En realidad, hoy empecé a jugar Layers of Fear Y después de 15 minutos No puedo más Espero que puedas terminar ese juego Es bastante bueno Es un juego de horror Imaginen que todas las chicas Hagamos pijamada con Pray Y tengamos que hacerle trenzas a su cabello Y se ponga su máscara hasta adelante Para no verlo Pray es tan bello y precioso Que por eso usa máscara Para disimular ante los simples mortales No Eh, pues yo estoy enamorada de tu voz Podemos tener una relación telefónica Aunque pensándolo bien No diría nada Y seguramente tú tampoco Así que mejor te sigo viendo en stream Parece enojo conmigo No, nada más te regrese tu carta Ya, tranquilo Un poco te lo tomes a pecho No es para tanto Ok, hay que buscar una llave ¿Escuchó? ¿Escuchó? Oh, acabo de ver que hay una linterna acá arriba Oh, me caí Corre, corre, corre Oh, me caí Me lleva ¿Tú serías Makoto? ¿Quién es Makoto? Qué bueno que encendí la La de esta School Days Ah, ya sé quién es Nunca he visto School Days Pero ya sé quién es No sé de qué va la trama de School Days Oh, ya me vio Pensé que sí Lo podía disimular El ruido Pero no El vato sí vio que venía de arriba Mira, School Days No me llama la atención La verdad Listo Pero, espera ¿Sí tengo que venir aquí? ¿O tengo que buscar la llave? ¿Estaba la llave abajo? No lo sabré ¿Quién es esta persona? ¿Por qué hay dos excusados uno al lado del otro? Apenas me estoy dando cuenta de eso Ya te mandé a hacer en versión chibi Al rato te mando las fotos Oh, ok Ah, caray Ya se vino a dormir Tan rápido Ah, este es otro, ¿no? Ah, con razón Con razón Los excusados Son dos dudes ¿Y ahora? ¿Cómo agarré la llave? Este juego está bien chido No diré más Está muy chido No alcanzo a saltar Tengo que saltar aquí Y luego a la cama Y luego aquí No Ok ¿Para qué me podía subir ahí arriba entonces? Ha de haber un coleccionable acá ¿Sí? No sé A ver ¿Qué no? No ¿Por qué podemos subir ahí? ¿Veis el cuadro? Sí, ya vi Que son los dos hermanos Uno es el que está aquí acostado Y el otro es el que está abajo Por eso hay dos baños Y las dos camas Y todo eso aquí juntos Corre duendecito Corre Que ahí está el vato este Y nos va a cocinar ¿Qué tan alto eres? Mido 1.74 ¿Qué me puedo anotar Para asistir al festival del miedo? El festival del miedo Ya fue Está en la otra cocina Ok ¿De verdad? Sí Ok Duende corre No, ya valí Sí, corre muy rápido Estoy bien No, ma Chale Ya está veo poco probable Que tengamos mole Pero está demasiado lindo Espera ¿Espera ahí mi llave? ¿Qué pasó amigo? No manches Pensé que iba a agarrar el frasco Sopa de Georgie Y su sopa de Pride ¿Tu llave se ve para la fregada? A lo mejor se quedó ahí donde Donde me agarró A ver No quería romper esta cosa Pero Agarrar al duende Torres ¿Ya jugaste este juego? ¿Ya viste la campaña? Corre duende Corre Ah ¿Me está delatando? ¿Me está delatando el maldito? A ver Te abrazo Eres libre ¿Qué onda Exxon? ¿Cómo estás? Bienvenido Oh, aquí está Ok, ya sé dónde estoy Estamos al inicio de todo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver donde estoy como sabe el maldito bien feo ese vato pues no se ha sido como el otro no pero estaba en el otro o sea él estaba en esta cocina cuando yo me escondí bajo la mesa listo que onda magos como estas nos vemos Juan descansa cuchillo loco lo agarro porque no te comes esto cómetelo de una vez para que no te dé hambre de luego voy a abrir esta puerta creo que no ¿puedo arrastrar esta caja? no no puedo ok vámonos ya vámonos que ahí viene listo uy para hacer carne molida no se ve bien salchichas o también salchichas tengo tiempo más esta vez en stream yo creo que tal vez una hora más no sé quiero seguir jugando está muy chido este juego no tengo nada hay que activar ¿otras 12 horas? no jajaja caray por qué no se cae por qué no se cae esa salchicha no manches por un momento pensé que yo iba a meterme al mecanismo se ve rica esta carne están viendo que casi no se nos muere el pasado no me voy a caer yo el juego a fuerzas quiere que jale y no que empuje quiero empujar porque si jalo va a tener que estar parado ahí yo y puesto que se active esa cosa uh miren a la fregada no la monita si se cuelga te doy una sensación extraña oh duendecitos están muertos uy esto nada más es para ver al duende muerto supongo que sí no puedo saltar encima de estas cosas no ok vámonos siéntense el ambiente y este chavo haciéndose el comedias chaviles ah perdón que me odien tanto sube sube tengo que agarrar la carne o darle una patada creo que tengo que oh fuck a ver otra vez porque caes mal ah no ma te quedamos mucho pero me cortaste el rollo bien gacho con hacer eso chale perdón no me odien tú dale me estás manteniendo despierta para terminar la tarea ah ok si tenía que hacerlo así good 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 nice 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 quien decía eso nice 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 era una mona china pero quien era no me acuerdo ustedes quieren a pride ah no ma si aquí va a estar un rato todavía say toot gracias lobo por el host quien no quiere a pride la verdad es que tengo tanto sueño que ni ganas de decirle a pride que es malo para hacer chistes torres ha canjeado esta carta todos aman a pride agarra las salchichas el poder de las salchichas por cierto dios mío como amo H.E.B. H.E.B. es como un Walmart como un Soriana como un Bodega Horrera es un supermercado pero en H.E.B. he visto que venden muchas cosas como gringas ¿no? y el otro día fui no manches que bonito ojalá viviera cerca de un H.E.B. para poder ir más seguido tienen ¿a que no saben que tienen? algo que yo nunca había visto que vendieran aquí en México así por sí solo tienen salchichas pero de las salchichas que son como cafés si han visto alguna vez películas gringas o han ido a McDonald's o algún restaurante así tipo IHOP habrán visto que por ejemplo en desayunos como con huevito o hot cakes sirven mucho unas este unas salchichas que son como cafés como no son las salchichas típicas de food o de así de de una marca que son rosas no son son este de las cafés que están un poco más gruesas en McDonald's no en McDonald's no te dan esas salchichas en forma de salchicha te las dan más bien como una carne en los desayunos no no son chorizos son salchichas a ver dejen 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 voy por las salchichas para que las vean para que me entiendan dejen voy a ver a ver que el mundo no se puede quedar sin conocer estas salchichas a caray ahora si no puedo mover el mouse fuera del juego ahora si se quedó donde debería voy a tener que ponerle pausa ok vean son estas ay dios casi se ve mi cara estas salchichas Vermont Maple ajá salchicha de cerdo y pavo estas cafecitas ajá aquí dice que son Vermont Maple bueno de ese tipo de salchichas son las que venden y yo nunca había visto en mi vida nunca había visto en mi vida que las vendieran así por sí solas tenía que ir a fuerzas a un restaurante gringo como McDonald's McDonald's i-hop i-hop burrerquín etc para que me dieran de ese tipo de salchichas si no si tú vas a la tienda o a cualquier otro supermercado la mayoría de las salchichas que vas a ver son así normales o sea de las rosas delgadas chafas estas son un poco más gruesas y cafés y yo sé que esto será muy mal pero yo sé que aquí la gente pues ya no va en la secundaria no y no van a creer que estoy hablando de otras cosas y si es que van a McDonald's si es que van a McDonald's ahí no te venden la salchicha como este ahí no te venden la salchicha como forma de salchicha si van a McDonald's para que las conozcan o sea si no conocían estas salchichas y las quieren probar es más probable que tengan en su ciudad un McDonald's que un IHOP entonces por eso les estoy dando este tip si quieren ir a McDonald's y probar estas salchichas más bien si quieren probar estas salchichas vayan a McDonald's y pidan un McMuffin con huevo y salchicha eso es lo que tienen que pedir eso es lo que tienen que pedir es un es como una mini hamburguesa es el huevo y esto de aquí abajo que parece una carne de hamburguesa es en realidad la la este como se llama la salchicha pruébenla está bien rica aquí esas salchichas están usando las salchichas de hot dog uff eso suena delicioso está dando ansiedad con no tomar precauciones con la cámara ay ni que se fuera a quitar el muffin ya o ya sé que pongo para no tener problemas con el filtro si me asusté aquí aquí si me quito yo de la cámara aquí si no hay problema no se desactiva el filtro vean a ver si no lo cago a ver voy a hacer una prueba rápido sí aquí si aquí si me quito o si me deja de detectar por ejemplo ahorita simplemente se le van los ojos al vato y ya ojalá HEB me patrocinara por haber dicho esto ojalá me este ojalá las salchichas estas me patrocinaran pero no 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 es así sí vamos a jugar Little Slimers sí 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 qué tanto has avanzado creo que voy en el tercer capítulo Tai he avanzado un poco puede que te spoilees poquito poquito estoy arriba de algo y creo que me voy a caer queda tan genial ese mono deja mientras juegas el problema es que ocupa mucho espacio en la pantalla ¡ayúdenme! ya se me imagina por ahí todo mensa abriendo la boca solo diré una cosa uno no puede mirar al techo sin abrir la boca como no mirar bueno sigamos sigamos con el Gamiply estoy lurkeando estoy lurkeando es que no me quiero spoilear este juego está bien está bien está bien señor Pryce lo amamos están listos para esto otra vez así quedé yo cuando se desactivó el filtro ¿y están listos para lo mejor? cierren los ojos e imaginen que están frente a mí me gusta ya bueno pues vamos a dejar ahí la imagen del McMuffin con huevo y salchicha porque neta está indelicioso tienes la cámara apagada y que hagas eso sin poder verte es más divertido ¿la cámara apagada? ¿de qué hablas? ¿la tenía activada? ah 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 sí me dolió ahí está todos prendidos todos prendidos con el calamardo ah por cierto vean vean esta cosa si decido levantar la mano se pone tentáculos y nada más en mi mano derecha ¿what? ¿por qué? ¿eh? oh en la mano que detecte a ver ¿quieren un poco de esto? ¿quieren sentir la magia? de mi tentáculo ¿quieren eso? bueno ya déjenme voy a guardar las salchichas otra vez al refri y este continuamos continuamos con la campaña ¿quieren? Gracias. 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 esas malditas salchichas están bien buenas si tiene la oportunidad pruébenlas. Están bien bien ricas y ahora que sé que las venden o más bien ahora que sé dónde las venden porque obviamente las vendían pero yo no sabía dónde ahora que sé dónde las venden este. Os voy a comprar muchas compré dos cajas esta vez que fui compré dos cajas y valió la pena. Qué buen directo, jaja Nomás por esto me reencanta estar en Twitch Saquen el clip del calamardo, por favor Ok, continuemos con la aventura Hola, ¿me escondo? Ahorita no, al parecer No me deje hacer clips Qué raro Te nos mueves por no tener paracetamol Pero tienes cosas bien random Como limones secos y salchichas raras No manches No manches No me dio tiempo ¿Cómo se sacan los clips? Pues hay una Como claqueta No sé si así se diga De las porquerías que en las películas usan Para hacer escena 1 Y la fregada Acción ¿No? Este Creo que sí es claqueta Hay un símbolo de eso En celular no sé Si así aparezca Pero en computadora sí es ¿Qué onda Tlacuache? ¿Cómo estás? En celular creo que tienes que darle click La pantalla o algo así ¿También aparece así? Ah bueno Oh ese queso se veía chido Adiós tonto Ja 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 Uy No tengo donde escapar Ya vi cuáles pero no me dejas sacar clip No yo no lo sé hacer Los debería dejarles No es tan complicado Simplemente le dan click ahí Y los va a llevar como a otra Otra página En la que Los van a dejar editar clip O algo así Si se llama claqueta Se llama así por el sonido que hace Al cerrarse Eso pensé Pero no estaba seguro Oh ahí está la llave Uy 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 Intentar y solo eso sale Es como un error Mmm Pues ahí sí No sabría decirte Qué hacer Ok Hay que distraer a este dude me imagino que presionando este botón corre, no manches, no la avientes, corre no, ¿por qué la avientas? Dios mío, no hagas eso se llama Little Nightmares corre, 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 corre ¡úsala! ¿qué haces? ¡oh! ¡Adiós! ¡Uff! Apenitas, es gratis y se ocupa a comprar, hay que comprarlo pero está muy chido, ¿eh? ¿Para qué? ¿Está en Steam? ¿Era un humano lo de la mesa, verdad? Dime que no soy una psicópata tal vez era un humano no sabemos qué son estas cosas esto bien podría ser como un mundo distorsionado desde la perspectiva de un niño que se siente pequeño, indefenso y todos los demás que son como unos malditos monstruos gigantes no literalmente tienen que ser monstruos digo, menciono esto porque pues muchos juegos tienden a recurrir a esta como retórica y a tratar de hacer todo más bonito o un poco más simbólico entonces bien podría ser eso aunque a mí me gustaría más que si fueran monstruos literalmente este es el otro vato, ¿no? creo que este es el otro sí, está lavando trastes la definición de psicópata uy, aquí sí me tengo que levantar ay, pero ahí está cerrado fuck, pensé que estaba abierto ¿es Fran Bau? sí, ahí lo tengo en Steam como me vieron uy, hice el vidrio no fuck chale, ¿cómo es que me vieron ahí ahorita? no estaba tan difícil no, no es difícil hacer clips me tengo que ir este día si fue cansado nos vemos Alex cuídate gracias por pasarte es que te huelen tal vez tal vez son horribles son horribles en cuanto pongo un pie afuera saben que estoy ahí córrele, 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 córrele no manches como fregados si me pongo la espuma me camuflajeo no lo sé pero bueno, ya ya me dejaron es que como no te bañes hueles feo no, 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 no me atoré oh, métete uff gracias Alma por el clip uy, este perro está aquí no se va a quitar no, no, no no Ganchos. Hay que atrapar a los ganchos. Quiero hacer clip del Sponsor y de René. Si, si, si. Si, si, si. Si, ok, es aquí. Pues voy a terminar haciendo un buen de ruido seguramente. Vámonos. Vámonos. Y la primera parte del directo de hoy si estará en Twitch o la quitaste. Quería ver. No alcancé a ver el comentario. Y no puedo soltar ahorita el mouse. Lo puedes volver a poner. Adiós. Ja, ja, ja. Adiós perdedores. Uy, 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 uy. No manches. Oh, vete el diablo. Uf. No manches. 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 Perfecto equilibrio de platos sucios. Bien, terminamos otro capítulo. Ya se va Hein, ok, eh, good bye Hein, thank you for being here, take care, have a great day, que onda dama de blanco, vete a mimir que hace el fresco, oh otro duende, ven aquí, te abrazo, eh, abrazando duendes, es mi pasión, ahora eres libre amigo, eso, sus pompillas de duendes se alcanzan a ver, ven para acá, quiero que tengas una vida feliz, ahora eres libre, hoy dios, ¿Quieres ser un duende para que me abrazas? What? What is going on? He pedido viéndole las nalgas a un duende, a ver tus pompillas de duende, jejeje, a mis ojos, ah, miren si, Gracias a Elitza. Gracias por el foro. Estamos en un barco. Está enorme esta cosa. ¿Qué clase de navío es este? Está enorme esta cosa. ¡Mexicanos! ¡Qué desagradables! Son todos los mexicanos que fueron al Mundial de Brasil. Los que ganaron, obviamente no los que pagaron. Los que pagaron no son así, creo. Señores problemáticos. ¿Qué? A ti no te sale, cállese. ¿Qué, qué cosa no me sale? ¿Qué onda con ese coro? Ah, está otra vez El juego es corto, creo Oh, ahí está la mujer Ahí está la mujer esa De nuestros Dreams Oye Pryde, a ver No alcance a ver ¿Y te gusta el café bien negro? Si te refieres a que si me gusta Sin azúcar o amargo, no Tiene que estar un poco dulce Si no, no, no me gusta ¿Y estrella hace rato que habías puesto? Quería ver la primera hora que perdí Que me perdí Pryde, pero solo si no hay problemas con el final Ah, miren Ahorita está en privado el video El stream Pero no quiere decir que no vaya a publicarlo en YouTube Lo voy a publicar luego en YouTube Obviamente sin esa parte, no se apuren Es más, lo van a poder ver aquí en Twitch Nada más que mañana lo voy a editar Para que se quiten esas partes En las que se vio mi carota toda fea inmensa Pero sí, pero no se va a perder la campaña Como otras, por ejemplo La campaña de Dead Rising Se me olvidó Se me olvidó Guardarla Y ya se fue a la fregada Igual la de Luigi's Mansion Del año pasado Y una parte de la de The Legend of Zelda También se perdió A veces se me va el avión con esas campañas Y se pierden partes ¿Por qué? Porque Twitch no guarda No guarda este No guarda mis streams Los guarda por un tiempo, pero no para siempre Creo que si fuera partner de Twitch Creo que sí los guardaría para siempre O al menos por mucho más tiempo Tengo que hacer Tengo que guardarlos manualmente Para que se queden Y Danny Cardison Se perdió la campaña de Dead Rising Pero no el stream de 15 horas El de 15 horas ahí está Que eso no es campaña Es simplemente un Era un reto Bueno Sigamos Uy, ¿qué pasará si me caigo? ¿Cómo me matarán? ¿Me pisarán? ¿Qué pasa niña? Pásale Uy, pastelito ¿Aquí están los cocineros otra vez? Ah no, están dándose un banquete Oh Yo sí, es tu cara Ah, sí, eso pasó ¿Ya habías jugado a este? No, nunca lo había jugado Me recuerda a los baños del viaje de Chihiro Totalmente, Kars Totalmente Vamos con esa botella ¡Buee! Ahí ya iba Entonces no abriré mi bocota Sí, no la abras, por favor Chichiro No Uff Me mire hambre el verlos comer Bien tóxico Eso no es ser tóxico Estoy jugando Bueno, aunque fuera de verdad Chinchero ¿Por qué se cae? ¡Corre! ¿Cómo le hago para correr ahí? O bueno, para esconderme ¿Qué hay ese? Cancelo para hablarle feo a Damita Y yo que en Discord estaba bien ansiosa De que se viera tu cara Y te pasó en directo Es que estaba Es que estaba con el filtro Pero en la completa oscuridad ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Eh? ¿Cómo me morí ahí? ¿Qué fregados? ¿Cómo le haré? Está chido el juego, sí ¡Órale! ¡Qué maldito! ¿Cómo se arrastra hasta agarrarme? ¿Cómo fregados le hago? Supongo que mejor nada más Me paso corriendo Y que me valga todo, ¿no? Pues vámonos, pues Que me valga todo, entonces Me aplastó con su panzota Cuando Praido se expuso por accidente Funeral al Praido que Tienen hambre Hambre de niño flacucho Qué desagradable este tipo Completamente con lujuria Señora, ¿la tiro? ¿Ahora qué hago? Creo que tengo que subir a la mesa Váyanse al diablo ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Uf! ¡No manches! ¡Qué desagradables! ¡Qué desagradables todos ustedes! ¡Me dan asco! ¡Corre, duende! Espera, ¿qué hay acá? Nada, ok ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Uf! ¡No manches! ¡No manches! Estuvo cerca ¡Come, come, come! ¡Al diablo el pan! ¡Y el PRI! ¿Entendieron mi comedia? Ok, aquí no ¡Uy! ¡La señora está bien horrible! ¡Oh! ¡Corre, niña! ¡Corre! ¡No manches! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Con comedia se ha vuelto Inserte nombre completo Para más seriedad Seno payaso Sonido de nariz de payaso activado No sería más de hacer una carta de eso ¿Puedo saltar encima de él? ¡Ah, sí puedo! ¡Nice! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Buena! ¡Cientos! ¡Ah! ¡Tengo que romper esta muñeca! ¡No! ¡Valió caca! ¡Valió! ¡Uf! ¡Ah! ¡Quería romper la muñeca! ¿Cómo lo iba a hacer? No, usted no se baja Digo, usted no sube ¡Shit! Pensé que podía Activar El El elevador Para que se fuera el diablo Pero no Ok Sí, ese sí le mete nitro Este no está tan 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 panzón Pero vámonos 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 ¿Puedo subir? ¿En esta cosa? No ¡Ah! 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 ¡Sí me alcanzó! ¡Fuck! ¿Cómo llego a esta muñeca? Supongo que tendré que Esconderme un rato Ok Não posso vir? Ok A lo mejor Ven aquí ¡Al diablo este espejo! Bien ¡Mis patas! Bien Ahora hay chiquito modo tóxico Uy, casi me caigo Ah, así es como llego con la muñequita ¿Quién? ¿Entienden por qué están tocando? ¡Al diablo esta muñeca también! Por ahí siempre es tóxico Ah, nomás Espera, ¿qué hay aquí? ¡Puente! ¿Qué estás haciendo? ¡Puente! 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 ¡Vamos! ¡Haga el ruido! ¡Es todo menso! ¡Puente! Quédate aquí ¿Eh? ¡Tobres! ¡No manches! ¡No manches! ¡Corre! ¡Oh! ¿Por qué no estabas corriendo? ¿Por qué no estabas corriendo hacia abajo? ¿Qué pasó ahí? ¡Vámonos! 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 Definitivamente el viaje de Chihiro Sí, es muy similar al viaje de Chihiro En muchos aspectos ¡Oh! ¡Aléjese, señor horrible! ¡No manches! ¡No! ¡No manches! ¡Qué perrón! ¡Ah! Sus caras feas Y ya me voy con pasitos ¡Uy! Ya me está dando hambre Otra vez Supongo que este es un mundo En el que Tienes que estar tragando Constantemente Si no te vas al diablo Eso explicaría Por qué estos vatos Tragan y tragan y tragan Y no dejan de comer Y por eso están tan gordos Porque, o sea No manches No han pasado No han pasado ni una hora O bueno, tal vez sí una hora Pero A veces de real No te tienes que morir Así de hambre Tan Machín Hola, duende ¿Cómo estás, amigo? ¿Me vas a dar tu salchicha? Sin albur Gente, por favor Oh, muchas gracias Duendecito ¿Qué? ¡Noooo! No ¿Por qué hiciste eso? ¿Somos los malos? ¿Por qué no te tragaste Esta estupidez ¿Por qué Come esto? Me lleva ¿La dirección de Her Cuando pasó eso? Pues pásenla No manches Ahora los duendes Ya no me van a querer Ya no los voy a poder rescatar No Me lleva ¿Qué estupidez estás haciendo? Estás volviendo Como los cerdos De los que intentas escapar Ya no te van a creer ¿No? Ahí va esa mujer Usted Usted me convirtió en esto Pero al final Va a ser la realidad De no Tú decidiste ser así Vaya, es el diablo Señora Vaya, es el diablo ¡Al diablo! Revolviste lo que jugaste Destruir Sí Chale Voy a romperle Su maldito jarrón Que vea No, apunta automáticamente Al botón del elevador Hay personas Por ser un cerdo Ya vamos a acabar el juego Se siente como si Estuviéramos llegando al final ¿Qué dice? ¿Le seguimos? Es que no sé si ya se vaya a acabar Si nada más falta un capítulo Mañana cuando haga stream Pues nomás va a ser ese pedacito A ver Alguien que sepa del juego Nada más No digan Nada Solo respondan Sí o no ¿Ya casi se acaba? ¿Sí o no? Eso es todo No den nada de spoilers Así como que Sí, ya nomás haces esto Ok, dice Limpty que sí La mitad dice que sí Que Talgor dice que sí Ok, ok Entonces dejen Voy al baño Y le seguimos Pues ya para acabarlo Sí está muy cortito Sí está muy cortito Gracias. Uka Puka A ver Dejen ver el clip de una vez Ok Acaban de poner un clip ahí Donde G reacciona a lo que acabamos de ver Ustedes no lo están viendo Pero se los puedo resumir Con una sola imagen En cuanto hizo esa cara Solo pude pensar que luce como esto Ahorita van a ver Ahorita van a ver la cara que puso Ger Ay Dios Yo sé que pude encontrar la imagen perfecta Yo lo sé Aquí está Aquí está Esta es la cara que puso Ger En la reacción Vean Esa es Ger Si no me creen Ahorita vemos su reacción Para que me crean Si no me creen Si no me creen Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí está El jumpscare Vean 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 Comer La trompa como la hace para adelante Así No No De comer No Ahí está, prácticamente gemelos separados al nacer, le voy a decir, dile, dile. Ok, continuamos con el juego. Ay, sí es cierto, ¿verdad que sí? Aquí estás tú, maldita. Al diablo tu estatua, bueno no, tu maniquí, bueno no, al diablo no, no pude romperlo, pero luego vas a ver. Qué mala onda eres, Raid viendo a Her por dos horas. Es cierto, dice estrella, ¿ya ven? ¿Ya ven cómo sí? No, espérate. Sí, no puedes agarrarte de la peterilla, ¿no? Ya falta poquito, pues vamos a darle. O sea, sí, pero qué manchado que lo digas. Los amigos son amigas para siempre, pechimpe. Vale. Me hice malo, soy una deshonra. Qué gacho te viste por ahí, ¿es neta? No creo. Oh, esta es la cámara que estábamos viendo hace rato, al principio. Vamos a una llave. Hay que cancelarlo porque así habla de quien ama, imagínate de uno. ¿Está cantando? Los amigos son amigas para siempre y por siempre, en las buenas, en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así. Los amigos son, porque así. Uy. Evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿De que estaba volando de Her? Yo pensaba que el PRI tomaba al Her y ahora le dice que es el whatever. Es que, no es que parezca un chango. O sea, Her normalmente no pareció un chango. Pero esa expresión que hizo sí fue como de... Mi corazón palpita. ¿Puedo trobar la ropa? Ah, sí puedo. A ver si no me parto las patas. Evidencia de Her. ¿Evidencia de Her. Miquito? Eso. Bueno, no sé para qué subí aquí. Ay, Dios, señora. Oh. Oh. Eso fue inmediato. Si me hubieran visto, puse la misma cara que Her. ¿Lo amas solo por su dinero? No, 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 no. Yo lo amo de verdad. Por ahí cantando es lo máximo. ¿Qué diablos hago? Esta es la mujer más malvada. Más poderosa del mundo. Oye, señora. Su espejo no sirve. Nomás le aviso. No te gusta Her porque te puedes sacar de Latinoamérica, vea. En los directos de aquí, uno que más puede pedir todas las emociones en un solo directo. Aparentemente a las 2 de la mañana van a cortar el internet por mi zona. Así que si me voy es por eso. Oh, chale. Muy mipex. Tendría que tirar esa cosa para que venga. Al diablo esta vasija. Ahí está la llave. Alcanza a ir por la llave. Ay, mis patas. Todas sangrantes. Rompes todo, hombre. Al diablo. ¿Qué no sirve? Ok, se quedó callada. Bueno, no. ¿O sí? Voy a soñar con esta señora esta noche. Uf, yo sí espero soñar con ella. Si tú sabes lo que quiero decir. Idiot. Tener la llave aquí. En un lugar seguro. Al... Al ofregado a su muñeca. Pues dejar de ser puerco por solo 5 minutos. Chale, a ver, pues si ya pasaron mucho. A ver. ¿Qué otra por cada día? Dime. Cuidado. Cuidado. Uy, me voy a estar esperando aquí afuera, ¿verdad? ¿Debería aventar la llave? Algo me dice que sería mejor si la aviento. ¿Qué brazos tan débiles tienes, niña? Bueno, supongo que no. Cómo no es así. Cuidado. 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 Cancelado. ¿A dónde se fue? ¿Por solo 5 directos? Es amnorexico. Oh, oh. Oh, no. Eso no está nada bien. ¡Ah! No manches. Uf. Ay, Dios. Sí espero soñar con ella esta noche. ¿Qué? Corre, corre, corre. Latigazo por cochinote. Grito varonil 10 y 10. Este puerco. Este espacio está demasiado grande. No me gusta. Yo no tengo cara para decirle al Pride puercos. Y luego yo también ando de cochinote con la Bloody Dama. Ese niño tiene la misma fuerza en los brazos que la que yo tengo en mi brazo izquierdo después del accidente. Es una niña, creo. Ay, Dios. Pensé que este maniquí de aquí, este que está aquí en el centro de la pantalla, era la mujer. Oh, aquí está el espejo este que está completo. Vamos a rompérselo en la fregada. ¿Su único espejo bonito? ¿Sí? O sea, el chorizo. Ah. No pasó nada. ¡El chorizo! A lo mejor lo tengo que usar contra ella. Uf. Atrás, maldito. Atrás. ¿Estás asumiendo su jedero? Ah, no más. ¡Oh! ¿Por qué me morí? Pensé que el espejo me salvaría. Quedaste rompiéndolo, ¿sí? A lo mejor tengo que ponerme en bajo la luz que proyecta. ¿Dónde estás? Aparece. Aparece te. Patanas. Atrás. Ja, ja, ja. Lo sabía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente pa' acá. ¿Dónde estás, eh? ¿Dónde estás? ¡Órale! Bien. Con razón están los espejos rotos. Y por eso se estaba peinando con el espejo roto. No puede usar espejos ella. Porque tiene un espejo completo en su camarote. Atrás, atrás. Úskele, úskele, úskele. Ok. Vientos, vientos Levitar, ¿y por qué pones esa ardilla, Vlad? ¡Para ti, para ti, para ti! Oh Tengo hambre Oh, llegó la hora de la venganza Porque está bonita Uf, yo sí me como a este A este bombón, ¿no? A la fregada Chale No, yo sí me como a este No, yo sí me como a este ¿Ahora qué? ¿Tengo sus poderes? Yo fui a Blood Ahora voy a ir convirtiendo a todos en Piedra o lo que sea que hacía ella Oh, qué chido Qué chido está esto Todos, mírenme Mírenme Oh Ya no le temo a nada Ah, quítese Tomates Tomates Qué chido está esto. ¿Les roba el alma? Sepa, supongo que sí. Les quita la vida. Algo les absorbe. No, que muy leones, sí. De hecho. Sé bien chido cómo va caminando así como determinada y enojada. Los aposentos de la dama me acaban de dar ese logro. Ahora voy a salir al mundo a sembrar el caos. ¿Somos los malos todo este tiempo? ¿Fuimos los malos? Nos corrompimos en el camino. ¡Ahí vienen los duendecitos! Los duendecinos. Mis aposentos. Se jalan la cabeza. Es que es una chaparrita. Es más peligrosa que un sicario. Qué buen juego, ¿eh? Lo disfruté mucho. Está bien cortito. Lamentablemente está muy corto. Está mucho más corto que Layers of Fear. No puede ser que sea tan corto. Pero está buenísimo. Está muy bueno. Súper divertido. ¿Tendrá finales alternativos? Bueno, igual me falta jugar el DLC, creo. Así que mejor no me adelanto. No me adelanto y no se adelanten ustedes tampoco. O sea, no me diga nada. Eh, avísame cuando juguemos al DLC. Mejor no te adelantes. Sí, no. Y a la bien diciendo, avísame cuando juguemos al DLC. ¿No que no lo habías jugado y que no sabías nada? Estuvo buenísimo el juego. Me fascinó. Estuvo muy chido, ¿eh? Porque muestran las colas. Así son de locas. Gracias por fin por jugarlo. Pero está buenísimo. Está muy bueno. Deberías jugar Sally Face. No lo conozco. ¿Ya vas a vivir? Sí, ya. Ya vamos a dormir. Está corto pero chido. Está muy chido, ¿eh? Que le sirva esto como ejemplo a mucha gente. Que le gustan aulas, por ejemplo. No necesitas ser extremadamente largo ni con jumpscares a cada rato para ser, este, terrorífico o un buen juego. Ni tanta sangre y así. Yo también quería mostrar la cola pero no tengo nada que muestre la cola. Me voy por ratos porque se me corta. ¿Me respondiste mi comentario? Dije que avísenme para ver y conocer más el juego. No porque sepa qué rollo. Sospechoso. Es sobre fantasmas y... Medio best game. Falta que cantes. ¡Oh, cierto! Hay que hacer el karaoke. Pero Danny New está aquí. ¿Danny New estás aquí? Manifiéstate. Creo que no está aquí. Es mi favorito de lo que has jugado en el mes. ¿Te gustó más este que Dead Space? A mí me gusta más Dead Space que este. Pero hablando así como de juegos indies... Este... Muy bueno. Creo que incluso Inside está más largo que este. Podría ser, no lo sé. Pero está Danny Carrison. No, eso no cuenta. Si no está Price es ahora del karaoke. Pues es que no tiene chiste que la cante y no esté Danny New. O la persona que la pidió. Mejor mañana que haga directo. Si es que está Danny. Hacemos una pausa. A lo que sea que estemos jugando. Y hago el karaoke. Me gustó más este, la verdad. Siento que Dead Space está chido. Pero este tiene el toque. ¿Unas retas de karaoke o queso? Ah, pues ahorita no. Luego. Yo digo que cante aún si no está Danny. Entonces yo te valgo. No. Por cierto, gracias a los 40 espectadores que se quedaron hasta el final de esta campaña. Muy corta. Pero muy, muy, muy buena. Está muy chido este juego, eh. Me alegro de por fin haberlo jugado. Este es un juego de esos que había querido jugar desde hace mucho tiempo. Y que la gente no dejaba de recomendarme o de decirme que jugara. Y ya por fin lo jugué. Y debo decir que valió la pena cada segundo. Está muy chido. Me encantó este jueguito, sí. Ya me voy a vivir. Nos vemos, eh. Olimpia. Moni, descansa. Enseña la colita. Apoyo a Alma. Yo no lo conocía, pero ya me lo vi. Está muy chido. Está muy chido. Vale mucho la pena. No sé. Ignoro completamente si tenga finales alternativos. No me diga nada. Solo sé que tiene un DLC. Pero no sé si ya lo tengo yo ahí. Instalado. No sé si el juego venía con DLC y todo. Ahí te vemos. En la página. A lo mejor en la parte de extras está el DLC. O no sé si lo tengo que comprar. A ver, déjame ver. A ver, ignoren eso. Me va a gustar mucho. Confía en ello. Solo diré eso. No sé si lo tengo que comprar. A ver. Ok, no. Creo que sí tengo que comprar los DLCs por separado. Ah, pero son cosméticos. No, no, no. Aquí está. The Hideaway se llama. El DLC. Espérate, ¿qué? Da mitad de blanco atanjeado esta carta. No me había puesto a bailar yo en perrón. A ver. Híjole. Voy a tener que buscar en Wikipedia. ¿Cuál es el orden de los DLCs? Porque está. Está. Little Nightmares. The Residence. Little Nightmares. The Hideaway. Little Nightmares. The Depths. Little Nightmares. Secrets of the Maw. Expansion Pass. A ver. Según esto. El primer DLC es el de Secrets of the Maw. Salió el 6 de junio. Según Steam. Luego sigue el de The Depths. Salió el 6 de julio del 2017, por cierto. Luego sale el Hideaway, que es el 9 de noviembre del 2017. Y por último, The Residence. Ese salió el 22 de febrero del 2018. Ok. Y aparte de estos, hay otros cosméticos para el juego. Six es una exploradora nata, pero puede pasar cosas horribles y curiosidad demasiado. Según están las cosas, puede que siga llevando esta tetera boca abajo durante un tiempo. Las Fauces es un lugar lleno de cosas horribles que se esconden entre las sombras en cada esquina. Ponte el saco de espantapájaros. Puede que no espantes a los monstruos, pero al menos no los verás. Ok. Sí, estos son como puro cosmético. Nada de gameplay. Los otros son los de gameplay. ¿Son 4 DLCs? 1, 2... No. ¿Sí? 1, 2, 3... ¿4 DLCs? Hay que jugarlos. Hay que darles. Pues no los tengo comprados. Mañana los compro. Hay muchos DLC. Entonces, hay Little Dimers para rato. La campaña principal... ¿A qué? Associate Project Manager Yoko Ono. Yoko Ono participó en la producción de este juego. Ahí aparecían los créditos. ¿Vieron eso? Como asociado de gerente de producción o algo así. Yoko Ono. Ahí decía Yoko Ono. Díganme que la mujer del final no está basada en Yoko Ono. Porque si no... Nah, es imposible. Está hermosa la mujer del final. Algo bueno hizo de su vida. Pues sí. ¿Por rato te refieres a 4 directos más? Pues si están igual de cortitos esos DLCs que esto. Pues sí. Y pues si están igual de buenos que este. Valen la pena muy cañón. ¿Qué mal que no estén en oferta ahorita por las festividades de terror? De hecho, hablando de Steam y de ofertas, ya deben saber para este punto que Steam tiene ofertas muy buenas a lo largo del año. Y las temporadas en las que más tienen ofertas es en verano, en temporadas navideñas, en viernes negro, bueno Black Friday. Y en temporada de Halloween. Y me sorprende que es... Falta una semana para que se acabe el mes. Bueno, faltan ya 6 días para que se acabe el mes. Y en Steam todavía no han puesto los juegos de terror en oferta, eh. Eso está muy raro. ¿Será por la pandemia? No creo, porque en verano sí hicieron muchas ofertas. Está muy raro que no hayan hecho nada de Halloween todavía. Han habido ofertas de juegos de terror por aquí y por allá, así esporádicas y muy cortitas. Pero así tal cual, así como evento, que es lo que hace Steam. Hacen como un evento de ofertas. No han hecho nada. Me sorprende mucho. Me sorprende bastante. Gracias por jugar. No, no. Gracias a ustedes por el juego. Igual no pusieron ofertas del BF, ¿o sí? BF? BF qué es. ¿Best Friend? Black Friday. El Black Friday es en noviembre. Seleccionar capítulo. A ver. ¿Por qué tiene un símbolo de... Como de nuevo? Les acabaron las ofertas en verano. Usaron la carta de austeridad. Unship, acerco. Estatuas rotas una de una. Oh. ¿Cómo? Oh, ok. Qué chido. Espera, ¿qué, qué, 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 qué? Ah, caray. Ah, estos son los DLC. ¿Qué? ¿No eran cuatro? Bueno, iré comprando de uno en uno para... Para saber qué onda. Gnomos abrazados. Miren, sí son gnomos. Bueno. Más bien, no son duendes. Son gnomos. Uno de tres. Estatuas rotas dos de dos. Uno de tres, dos de dos. Ah, caray. ¿A poco puedes abrazar tantos gnomos? ¿Quién lo diría? Gnomos abrazados, uno de tres. Estatuas rotas, uno de tres. ¿Cómo que no tienen nombre los capítulos? Sería chido que tuvieran. A lo mejor como nosotros somos los malos, nos valió... Cuando estos vatos estaban encerrados y no los liberamos porque somos malos, nos vale. Este capítulo está muy perrón. Tres de cuatro. Dos de dos. Uno de uno. No estuvo tan mal, ¿eh? No nos fue tan mal. Restos recuperados. Restos. Ok. Miguel, gracias por tu follow, Miguel. Bienvenido. ¿Sí somos los malos? Parece que sí. Restos recuperados. Restos recuperados. Ah, miren, hay una estatua ahí. Las podremos romper. Ok. ¿Qué más? ¿Dónde está? Extras. Diseños. A ver, vamos a verlos. Oh, si quiero más diseños hay que romperlos. Ah, están bien bonitos estos gnomos. Si quiero más diseños hay que... Tengo que desbloquear cosas. Ok. Bueno, tengo que romper... Y abrazar. Iban a ser tres cocineros, ¿o qué? Oh, el faro está en la cima del... Es un submarino, entonces. ¿O será como una ciudad sumergible? Por Alice y eso. Estamos dándole un baño. A una anciana. ¿Es todo lo que desbloqueamos? Sí, chale. Hay muchas cosas por desbloquear. Créditos no. Ok. Cargar, reanudar. Pues así. Así lo dejamos. Compraré uno por uno los DLC para ver si no me adelanto y no me equivoco. A ver, este dice... Se supone que este fue el que salió primero. Y se llama... Little Nightmares Secrets of the Maw. Sigues con ganas de más Little Nightmares, pero descubre todos los secretos de las fauces en una huida paralela en la que te pondrás en la piel del niño fugitivo, otro prisionero dispuesto a escapar de este lugar de infortunio. En su viaje, el niño recorrerá las profundidades, el escondrijo y otra zona oculta de las fauces, lo que te ofrecerá una perspectiva distinta a las aventuras de Six y nuevos desafíos por superar. Hazte ya con Little Nightmares Secretos de las Fauces y disfruta de todas estas historias adicionales conforme están disponibles para su descarga. Si adquieres Little Nightmares Secretos de las Fauces, todo el contenido futuro incluido en esta expansión será accesible desde el juego cuando esté disponible. Ah, ya entendí. O sea, este es como el pase de batalla, pues. Compro este y me dan los tres DLCs en uno solo. Ok, con razón aparecían tres capítulos extra y no cuatro. Ok, si compro este es como tener todos los demás gratis y más barato técnicamente. Ok, ya entendí, ya entendí. ¿Qué onda, Tai? ¿Hoy cambian el horario? ¿Ah, sí? ¿Hoy hay que cambiar el horario? Pues bueno, se cambia automáticamente gracias a la tecnología del día de hoy. Ok, bueno, pues habrá que comprar el pase de 179. A ver. Mmm, 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 mmm. Me estoy dando cuenta Si lo que... Música chavil. Es un fondo. Es un fondo lo que se escucha. Es un fondo de escritorio. Me estoy dando cuenta que si compro los DLC por separado salen más baratos que comprar el pase de batalla. Como por tres pesos. Ya no voy a desvelar tanto a mis amigos del sur. De hecho, gracias, Tai. Ay, la otra vez que estábamos jugando este... Fortnite, yo me dormí... Pues eran casi las cuatro. Este... Sí, miren. El primer capítulo cuesta 64.99. Más 45.99 del segundo. Más 64.99 del último. Salen 175.97 pesos. Y el pase de batalla que contiene... Que es el paquete con los tres DLC. Cuesta... 179. Es más caro. Debería ser más barato. Volvió a ser la una. Oye, sí, es cierto. Retrocedimos en el tiempo con Bites de Dust. Bites de Dust. Mentalidad de tiburón, hijo. Debería ser más barato. ¿Por qué fregados está más caro? ¿Qué onda con esto? Bueno, los voy a comprar por separado. Para ahorrar tres pesitos. No, cuatro pesitos, ¿no? No, sí son tres pesos. Para ahorrar tres pesitos. O podría esperarme a que... Si es que en esta semana... O sea, ya es la última semana de Halloween. Tiene que haber ofertas. Puedo esperarme esta semana de Halloween. A ver si los ponen más baratos. Y mañana jugamos otra cosa. ¿Qué opinan? Los que me iban a cortar el internet a las dos de la mañana. Con eso te compras tres picafresas. Claro. No lo puedo creer. Viajamos en el tiempo, amigos. Volver al futuro es real. Según yo decía... Chale. Ya son las dos. Tendré menos tiempo para hacer tarea. Y pum. Bonus extra. Una hora extra. De hecho. Como tú veas mejor. Pues... Ah, pues como sea. La neta. Igual no está tan caro. Vamos a ver si de aquí a mañana. Se pone en oferta. Nameless. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Por tres pesitos. Lo que más te guste. Bueno, ya lo compro así. Sin oferta. Lo voy a comprar por separado. Para que salga más barato. ¿Tres pesos son tres pesos? ¿Por tres pesos puede que no te dejen subir al camión, oigan? ¿Me invitas a una de las picafresas que te compres? Claro que sí, caras. Claro que sí. ¿Tres pesos para tres chicles? Claro. ¿Qué tal si alguien me amenaza así en la calle? Cámara, cállate con tres pesos o te mato. Tres pesos es exactamente. Y no los traigo. Ay, ya me apuñalaron ahí. Justo yo ya ando jugando Fortnite y ya me cansé de hacer trenzados. Tú date gusto. Relájate, relájate. Eres youtuber millonario. El dinero no te duele. ¿Para completar unas rufas de diez pesos? Claro. ¿Con tres pesotes? ¿Me alcanza para tres pulseritas de un peso? Es un exagerado. Siempre le puedes hacer un favor al chofer. Esos tres pesitos ayudan a crear mejores juegos. Bueno, buen argumento, chaps. Super realiza la situación. Ustedes nunca saben qué tipo de criminales hay allá afuera. Es más, esos tres pesos podrían ser de propina para alguien de Uber Eats o algo así. Ay, ya me dio hambre por estar desvelado. ¿Ya ven? ¿Ya ves, chaps? ¿Ya ves? Cuando haya una bomba escondida y te llamen del FBI. Prido Berto, necesitamos tres pesos para salvar al mundo. Claro. También puede pasar. ¿Tú has hablado con el FBI? No creo. No sabes cómo operan. Te amenazan con dar diez mil pesos y te faltan tres pesos. Por dos pesos me tuve que ir caminando un día hasta mi casita porque el de la combi no me dejó subir. Ahí está. ¿Ya ven? Para sus miserias de tres pesos mejor no des nada de esas tres pesos de propina del Uber. No, era un chiste. ¿Cómo creen que le voy a dar tres pesos? Plane Boy, ¿qué tal? Tres pesos para donar a una fundación de perritos. ¿Eh? ¿Qué hubo le? Ya no le den motivos. Ahí está. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué tal si Pam aprende a hablar y me dice, dame tres pesos? ¿Cómo no se los voy a poder dar? Porque me los gasté en este DLC, en este robo. No le compren nada a Little Nightmares. Nos están robando. Ya no es cierto, no es cierto. A esos no se les da nada. No creo. Diría, dame tu dinero, esclavo. Por cierto, el Fallout 3 está a 71 pesos. Está en oferta ahorita. Igual, Mega Man Legacy Collection está al 60% de descuento. Cuesta 119 pesos. ¿Qué más está en oferta ahorita? Bueno, al menos de los juegos que yo tengo en mi lista de deseados son esos. Y ya. De mi lista de deseados, solo esos dos están en oferta, por si les interesaba. De pura casualidad, pues ahí está. Seguramente hay más ofertas. O sea, en Steam hay ofertas todo el tiempo. Hay un apartado, de hecho, que dice ofertas. Y si te vas a ofertas, por ejemplo, Está el Grand Theft Auto a 300 pesos. El Fallout 4 está a 70% de descuento. ETC, ETC, ETC. El Hunt. El Fallout New Vegas. El Destiny 2. ¿Qué otros juegos así populares? Déjenme ver. El Civilization y sus DLC. El Call of Cthulhu, que creo que es de terror también. La llamada de Cthulhu. Está en oferta también. Pero si en esos tres pesos, ¿cómo le vas a hacer? No, hombre, ¿ya ves? Por estas ofertas hacen falta. Tres pesitos. Y la PAM así de mis tres pesos. La PAM es la dueña de mis quincenas. Ella puede pedirme lo que sea. El 1, de hecho, está en oferta. Si quieren jugar 1 en la computadora, pero así en Steam, no en Facebook, está a 80 pesos mexicanos, por si les interesa. Dame dinero. Tres pesos de limones secos. Sí, así voy. Así voy yo a la tienda y le digo al don. Deme sus limones más secos. Así que estén negros, por favor. Tengo ganas de jugar los Mega Man, ¿eh? Nunca, esto no me lo van a creer y algunas personas hasta me van a odiar, tal vez, pero nunca me he pasado un Mega Man. Nunca he acabado ningún Mega Man. Ninguno de ningún tipo. Ni de los clásicos, ni de los X, ni de los Tal Network, ni de Legends, nada. Y me dan ganas de acabármelos todos. Salen más baratas las cartas. Ahí está. Por tres pesos podrían comprar, alcanzar a comprar algún cofre de mis cartas. Hay muchos juegos en oferta, si les interesa. Ojalá, ojalá que sí pongan los juegos de terror en oferta, porque hay varios ahí que quiero. Bueno, vámonos ya. Vámonos ya, gente. Muy buen directo. Me la pasé muy chido. Muy buen juego. Muy, muy perrón. Lamentablemente no hay nadie quien le pueda hacer raid. Ya no hay nadie ahorita en directo. Pero bueno, nos vemos mañana aquí otra vez en stream. A ver si jugamos Little Nightmares, los DLC. Yo creo que sí. Sí los voy a comprar. Este. Y pues eso. Muchas gracias por acompañarme. Espero que se hayan pasado chido. Váyanse a dormir. Descansen, gente. Y pues gracias por acompañarme. Saludos a los 32 espectadores que se quedaron hasta el final. Muy chiditos todos. Pues ahí nos estamos viendo. Estén al pendiente en redes sociales para que sepan cuándo empieza otro stream. Igual aquí en Twitch activen las notificaciones. Notificaciones. ¿A qué os va a transmitir? No sé. Es que quiero, no sé si hacer transmisión pues todo el día. O sea, jugando DVD en la tarde y ya en la noche darle a Little Nightmares. No lo sé. No lo sé. Pero en la noche, en la noche a eso como de las 9 sí va a haber Little Nightmares. Eso sí. En la tarde no lo sé. Pero bueno, gente. Ahora sí, ya me voy. Descansen. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches. Y ojalá que no sueñen con Yoko Ono. Adiós. Buenas noches. Adiós.